Cada vez falta menos. Quedan 13 días, 22 horas y 50 minutos para que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, la principal fiesta deportiva de todo el mundo. Y este domingo, en cambio, iniciará en Francia igual el campamento de entrenamiento con más países previo a los Juegos Olímpicos de París. En total serán más de 135 atletas de 31 países que tendrán a Moulouse, Alacia, en Francia, como la sede de preparación antes de arribar a la capital francesa. Ecuador tendrá en este campamento a ocho deportistas participando en este campamento que es organizado por Pan Am Sports, la organización deportiva panamericana. Estará la judoka Vanessa Chalá, las pesistas Ney Cidájomes, Angie Palacios y Lisseta Llovy. Y también confirmaron su presencia los marchistas David Hurtado, Jordi Jiménez, Glenda Morejón, Magali Bonilla y Paula Torres.